Bueno, siguiente paso. El siguiente paso es irme al servidor para instalar el Wireshark, ¿vale? A ver, en este caso, lo que yo quiero con el Wireshark es ver la conversación entre el cliente y el servidor. El DHCP Discover, el request, todo el rollo. En verdad, me da igual donde lo ponga, en el cliente o en el servidor. ¿Por qué? Porque solo hay dos personas hablando. Me da igual si me pongo al lado de uno que al lado de otro, voy a ver toda la conversación. Otra cosa distinta sería si hubiera un servidor y cinco clientes. Pues entonces, si quiero enterarme de todo, me tengo que poner en el servidor. Porque si me pongo en uno de los clientes, habrá cosas que no oiga, ¿entendéis? Entonces, me voy a poner en un servidor. Y un servidor es... Este es el servidor. Ok. Para instalar Wireshark necesito internet. Por lo tanto, no puedo quedarme con red interna. ¿Vale? Tengo que ponerme NAT o adaptador puente o algo. ¿Vale? Se le da a estos botones y se le da... ¡Ah! ¡Coño! Ahora sale. Ah, vale. Vale, Aguti. Entonces, aquí en conectado a red interna, en vez de red interna ponemos NAT. A ver si así podemos aceptar. ¿Vale? Voy a ver si me funciona todo. ¿Vale? A ver. Activar control remoto. Vale. Voy a hacer un ping a Google para ver. Fijaos. Un ping a Google me dice varias cosas, ¿eh? Me dice, uno, si se resuelven los nombres. Dos, si hay conexión, hacia afuera. ¿Vale? Y veo que no. Ok. Vamos a ver qué pasa. Ah, ¿sabéis por qué? Vamos a poner otra conexión. Vamos a poner otra que sea de HCP, ¿vale? A ver si funciona. Ah, sí. Voy a quitar las conexiones, ¿vale? Y luego las volvemos a hacer. Fuera y fuera. Vale. Metemos una nueva conexión. Vale, vamos a ver ahora. Vale, mirad. Ya tengo conexión con el exterior, ¿vale? Ya tengo IP. O sea, ya tengo IP, ya tengo... Vamos, que ya puedo salir para afuera. Entonces, voy a instalarme Wireshark. En Linux, ¿sabéis qué es? Sudo, ¿vale? Porque hay que hacerlo como superusuario apt install, ¿vale? Y ponemos el nombre del paquete, que en este caso se llama Wireshark. Ah, perdón. Es apt get install. Vale. Bueno, fijaos. Esto hay un repositorio de paquetes, de código, ¿vale? Y él directamente va y lo va a pillar de ahí. Y me dice, ¿desea continuar? Digo, sí. Va, pa, 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 pa. Du, da, da, da. Ah, yes. Oye, una cosita. Cuando arranquéis Wireshark, tenéis que hacerlo como sudo. También, ¿vale? Para que pueda realmente escuchar en la interfaz. Si no... Ahora lo veis, ahora lo veis. Vale. Imaginaos que ponéis ahora Wireshark. Vale, si ponéis Wireshark, ninguna... Ninguna de estas interfaces está escuchando ningún tráfico. ¿Vale? Lo que digo es que hay que hacerlo como Wireshark. Vale, ¿cómo se hace eso? Pues mirad. A ver. Cierro esto. Vale, vengo aquí. Hago el control C para cerrar. Y hago sudo Wireshark. Y ahora sí que vemos nuestra interfaz en POS3. ¿Ok? Vale. Esta es la interfaz por la que voy a escuchar. A que sí que le pongo a escuchar. ¿Ok? Ahora mismo lo único que vamos a poder escuchar es si yo me conecto a Internet... Bueno, que no sé por qué esto no va, pero bueno. Pero el caso es que lo hemos intentado. ¿Vale? Y vemos conexiones de tipo TCP y tal. Bien. Ahora lo que tengo que hacer si lo que quiero es escuchar si lo que quiero es escuchar al cliente pidiendo IPs, lo que tengo que hacer es ponerlo en red interna otra vez. ¿Vale? ¿Sabéis qué pasa? Que si tengo que alzar un poco la voz es un poquito molesto. ¿Vale? Así que por favor absteneos. Se contan. Vale. Entonces, lo que hago es me voy a poner en red interna o... Vale. Vale. Aldo tú. Mirad, lo que va a hacer es que en los ordenadorcitos... No, no. Preferencias de red. Ahí lo estáis viendo. Vale. Y ponme red interna. Y ahora tienes que ponerte una IP estática. ¿Vale? Te vas a aceptar. Ok. Y ahora te vas a tu interfaz de red. O sea, a tu hembra de ahí. Y haces editar las conexiones. Te tienes que poner una estática. ¿Vale? Y te ponías la 192.168.1... Yo qué sé. 100. Vale. Ahí. Ponte... Eso es. Vale. En el método ponte lo manual. Acuérdate. Bueno, hazlo lo que quieras, en orden que quieras, pero acuérdate de eso. Eso es. Guay. Vale. Ponte 100. Uno 100. Vale. De máscara es 24. Es barra 24. 24. Y de gateway ponte el que te dé la gana. Invéntatelo. Bueno, venga, vale. Porque no está en tu red. Ponle... En vez de 14.12, ponle 1.12. Vale. Dale a save. Estamos. Vamos. Vale. La de never, la Ethernet Connection 2, pulletela. ¿Vale? Que probablemente no tenga nada que ver con nosotros. O sea, no tenga nada que ver con... Eso es. Fuera. Delete. Vale. Eso ya, ciérralo. Vale. Ya me quedo yo con el control. ¿Vale? Bueno, voy a parar el Whiteshark. ¿Vale? Voy a pararle. Se ha parado, ¿verdad? Y voy a darle como a que empiece otra vez. Se ha quedado un poco tosti, ¿no? O me lo parece a mí. O sea, que está escuchando todavía. Vale, escúchame. Vale. Cérrate el Whiteshark. Si te vas a la consola, al terminal con la que vamos a abrir, te haces Control-C, se cierra. ¿Sí? ¿A ti se te ha cerrado? No, Control-C. Control-C, la tecla de Control y la C. ¿Y no se te ha cerrado el Whiteshark? Ah, vale. A mí no. Vale, entonces, vamos a salir y a volver a entrar. ¿Vale? Ah, no pasa nada. Vale. Bueno, vamos a ver. Conexión perdida, bla, 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 no sé qué. Vamos a ver qué IP tenemos. Venga. Estamos en el servidor, ¿no? Sí. A ver, activar Control-Remoto. Vamos al servidor. Ponemos IP Address. Y tenemos la... No tenemos ninguna. Vale. Ah, porque está estapada. Vamos a ver. A ver ahora. Nada. A ver. ¿Sí o qué? A ver, editar conexiones. Vale, manual. Otra vez, vale. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 100. ¿Vale? Máscara 24 y esta 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 200, por ejemplo. Grabar. Cerramos. Vamos a ver si es verdad que la ha pillado. No, porque además está esto como apagado. A ver, arrancamos. A ver ahora. Vale. Ya tenemos nuestra... A ver, escuchamos. Ya tenemos nuestra IP. Vamos a ver que realmente el servicio de HCP todavía esté arrancado. ¿Cómo? Sudo systemctl status isc-dhcp-server. Vale. Está arrancado. Y de hecho, tenéis... Estas son las cosas de antes. Venga. Siguiente paso. Voy a arrancarlo el Wireshark. ¿Vale? Sudo Wireshark. Sudo Wireshark. Arranca el Wireshark. Le digo que escuche en esta interfaz. Ahora sí, estamos en red interna. Por lo tanto, el único tráfico que va a poder ver es el que haya entre el cliente y el servidor. Que es el que queremos. Le decimos que se ponga a escuchar. Y ahora nos vamos al cliente. Nos vamos al cliente. Nos vamos al cliente. Le destostamos. Y le vamos a hacer dos cosas. Le vamos a desconectar la IP. Digo la IP. La conexión. Se la vamos a desconectar. Perdón, así no. Así. Se la quitamos. Se la ha vuelto a poner, ¿no? Quitamos. Y ponemos. Vale. Y vamos a ver, vamos a ver si en el servidor el Wireshark ha pillado algo. Y si ha pillado algo. No sé si es lo nuestro. Sí, sí es lo nuestro. Fijaos. Nos faltaría aquí algo. Aquí vemos DHCP Request. Pero nos falta uno antes. ¿Cuál es el que nos falta antes? Bueno, de hecho nos faltan dos antes. Nos faltan dos antes. El Discover y el Offer. ¿Vale? Entonces, vamos a pararlo. ¿Vale? Vamos a decirle que vuelva a empezar. Continuar sin grabar. Y vamos a irnos otra vez al cliente. A forzarle. Hay veces que el cliente se acuerda de la IP anterior y tal. Entonces, vamos a hacerle una conexión totalmente nueva. ¿Vale? Para verlo todo. Le quito la conexión y le meto una nueva. Le digo que sea de tipo DHCP. Fuera, hombre. Automatic DHCP. Le digo grabar. ¿Vale? Si todo ha ido bien, si todo ha ido bien, en el servidor habremos capturado el DHCP Request. Me faltan aquí, ¿eh? Aquí está, chicas. Aquí está. Aquí está. DHCP Discover. ¿Vale? El cliente le ha lanzado a todos un DHCP Discover. Quiero que os fijéis que en la columna del source, del origen, pone 0000. Ángel, ¿por qué será eso? ¿Vale? ¿Por qué en el DHCP Discover la IP de origen es la 0000? ¿Por qué es un número de los datos? No, el origen estoy hablando. Porque todavía no tiene IP. Ese equipo no tiene IP todavía. Y el Destination, sin embargo, es 255, 255, 255. Esto es para todos. Es decir, a todos los equipos. ¿Alguien me puede dar una IP? Y este le responde, ajá, yo te puedo ofrecer la 11. ¿Vale? Y el cliente le dice a todos, sí, sí, quiero la 11. Y entonces, el servidor le dice, vale, toma, ya tienes. ¿Vale? A partir de este momento, el cliente ya tiene IP. Bueno, IP y DNS y puerta de enlace. ¿Vale? Todo eso lo tiene. Bueno, pues esto es lo que quiero que hagáis vosotros. ¿Fácil? ¿Vale? ¿Vale?